El asombroso drama que verán ahora es verdaderamente extraño. Ustedes pueden creerlo o no, pero los personajes que vivieron esta historia lo confirman, lo conocen, dieron ese paso al más allá. En esta confortable casa londinense, en abril de 1912, comenzó la primera y extraña etapa de un suceso que muy pronto conmovería a todo el mundo. En esta biblioteca existía un libro casi ignorado. ¿El futuro siempre proyecta sus sombras? ¿Qué opinan? No olviden este libro. Lo veremos más tarde. Les impresionarás. ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre! 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 ¿Qué te quiere? ¿Qué pasa, querida? Aquella agua, agua helada que me ahogaba, ya no podía más y me ahogaba. ¡Oh! ¡Solo tuviste una pesadilla, un mal sueño! ¡Ay, no! ¡Yo lo comprendo! Con todo ese alboroto por tu boda espiritual... ¡No, Erick! Erick estaba allí y no lo encontraba en la oscuridad. Y el agua seguía cubriéndome. ¿Qué significará? ¡Oh! ¡Nada! ¡Absolutamente nada! En cuatro días ya te habrás casado y estarás en tu luna de miel. La más feliz y hermosa novia. Te juro que yo lo vi. Hasta podía sentir el agua helada. Era fría, como hielo. Mamá, si vas a seguir soñando, te ordeno soñar cosas más bonitas. En Erick, tu vestido de novia y la felicidad que te espera. ¿Lo prometí? Así es mejor. Ahora... ¡Pero no podía encontrarlo! ¡Nos perdimos! ¡A eso, querida! No quisiera que Erick se enterara. Se ha esforzado tanto para que todo sea maravilloso para ti. Así es. Ahora descansa. Y no más pesadillas. Buenas noches. ¡Buenos días, Emily! ¿Está la futura señora Foley por ahí? ¿Race? Aquí, Erick. ¡Hola! Sé que es temprano, pero quería ver cómo es mi futura esposa por las mañanas. ¡Horrible! ¿Te gustaría tomar café, querido? Gracias, me encantaría. ¿Te gustan las sorpresas, querida? Sí, mucho. ¿Qué sorpresa vas a darme? Sobre nuestra luna de miel. ¿Ah, sí? No vamos a ir a Suiza. ¿Que no? ¿Entonces a dónde? A América. A Nueva York. ¡Nueva York! ¡Ay, Erick! Bien. ¿No vas a preguntarme cómo llegaremos? ¿A nado? ¿Remando? ¿En barca? Está bien. ¿Cómo? Aquí están los boletos. El camarote 111B y tendremos de vecinos a John Jacob Astor, nada menos. En el viaje inaugural del barco de su real majestad Titán, de Southampton a Nueva York, seis días en el océano, sale el martes. Océano. Océano. Eso no es un lago grande, querida. El océano. No lo puedo creer. Yo lo creía imposible también, pero mi oficina influyó. Oh, qué suerte han tenido. ¿No extrañará a Suiza? Nunca puede esperar. Pero el Titanic, en nuestra luna de miento. Esto ocurre solo una vez. Los periódicos solo hablan sobre el Titanic. Escucha esto, Rey. El majestuoso Titán, el más grande y el más luposo que existe, escribe un nuevo y brillante capítulo sobre la conquista del mar por el hombre. Debido a sus cinco compartimentos herméticos, se le considera en círculos de ingeniería marina como un barco imposible de hundir. Su lista de pasajeros en su viaje inaugural reúne a miembros de la realeza diplomáticos, gente de sociedad, estrellas de teatro y de la arte. ¿Y al señor y la señora Eric Foley? Dos perfectos desconocidos. Y dos perfectos enamorados. ¿Gray? ¿Gray? ¿Qué te pasa, querida? ¿Qué sucede? Madre, no debemos ir en ese barco. He vuelto a soñar. Soñaba. Ya, querida, quisiera que tú... Y veía el mar helado. Había hombres y mujeres luchando en el agua, hundiéndose, ahogándose. ¡Gray! Y luego todo el barco se hundió, se hundió. Ya, ya, solo son mal sueños. Porque ese barco no podrá ser el Titanic. El Titanic no se hunde, todo el mundo lo sabe. Vi un bote salvavidas en el agua y tenía letras en un costado. Lo vi, vi con claridad la palabra Titanic en el costado del bote. Lo vi, 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 lo vi. Eso es lo que siempre quise. Solo mi querida tía Agatha la adivinaría. ¿Alguna vez tuviste pájaros en cielo? No, yo tampoco. ¿Pensaste alguna vez detenerme? Yo tampoco. No olvides escribir a la tía Agatha para decirle que nos ha hecho muy felices. Y lo haré. Estoy enterado de lo que pasó anoche. Y la noche anterior. ¿Nomás te lo dijo? Ajá. Supongo que creerás que estoy loca, aunque soy una de esas tondas e histéricas mujeres. ¿Confías en mí? Bien, sabes que sí. Entonces, ¿por qué estropear lo mejor de nuestras vidas por una absurda pesadilla, amor? Todo va a salir bien. Confía en mí. Siempre cuidaré de ti. Estoy tan cansada. Creo que tendremos un pájaro después de todo. Pájaros. ¿Agradaría mucho a ti Agatha, no crees? Ajá. Sí, mucho. ¿Has pensado en alguna especie de pájaros en particular? ¿Un pájaro del amor, claro? Ah, más tórtodos, por supuesto. Gracias, querido. ¿Gracias? ¿Por qué? Los seis más hermosos días de toda mi vida. Qué adorable eres. Y muy joven, habrá aún mejores días. Jan, ¿me has perdonado por lo tonta que fui? Sí, hasta todo olvidado. ¿Y al eso? Esa horrible y ridícula pesadilla. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cuatro. Cuatro, seis. Perdón, Padre Morgan, pero casi ya es hora del servicio religioso. Señorita Parsons, quiero que el coro cante esta noche el salmo número cuatro, cuatro, seis. Pero, Padre Morgan, los salmos de esta noche ya estarán anunciados en la iglesia y el organismo... Se lo suplico. Cuatro, cuatro, seis. No sabía que fuese uno de sus salmos favoritos, Padre. No lo es, ni siquiera recuerdo los versos. Solo sé que debemos cantarlo esta noche. Aquí estamos, Padre, orando a vos por aquellos en peligro en el mar para que los cuide, oh, Señor. Deberíamos rogar por nuestros campesinos, que tanto lo necesitan. Deberíamos rogar por nuestros campesinos, que tanto lo necesitan. ¡Viva, Padre, orando a vos por aquellos en peligro en el mar para que los cuide, oh, Señor! Y que vuelvan salvos a tu hogar Aquí estamos, Padre, a tu amor Por ellos en peligro en el mar Porque los cuides más Es curioso, en el mar casi se olvida uno que decía, desde yo Y que vuelvan salvos a tu hogar Nada Estás helada, Grace Vamos a dormir Harry, Delly, eres el único hombre en Nueva York que aún está levantado Llevas ahí más de tres horas No sé lo que me pasa Harry, ¿qué es esto? Pensé que estarías dibujando a tus muchachas con la nueva moda primaveral Así nunca las entregarás a tiempo No lo entiendo, Margaret Estaba... no sé cómo Atrapado Como si alguien fuera guiando mis manos No... no puedo explicarlo No estás cansado Has trabajado muy duro Anda, vamos No... no es eso Harry, vamos a dormir Este dibujo... Es horrible A nadie le interesaría Pero quieres saber algo Es lo mejor que has pintado Nunca habías hecho nada tan perfecto Todos esos detalles Harry, ¿qué tienes? Tus manos están como hielo El agua del dibujo está velada Igual que hielo Igual que hielo Ah, 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 ah ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo? Grace. ¿Grace? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada, Karina, nada. Vuelve a la cama. No lo entiendo. Estaba durmiendo. Y alguien gritaba de prisa, avístanse. Y yo debía... ¿Qué me pasa? Debo estarme volviendo loca. Estoy perdiendo la cabeza. Es que, Leila, vas a hacerme perder la mía. Escuchen. Yo no soy John Jacob Astorley. Un miembro de la nobleza. Economicé durante dos años para hacer este viaje. Quería que tuvieras una perfecta luna de miel. Pero echarla a perder con estas niñerías... No perdóname. Lo siento. Muy bien, querida. Estás perdonada. Pero no deformes el hábito de arrojar mis mejores trajes al suelo. ¡Eisberg! ¡Eisberg al frente! ¡Eisberg al frente! ¡Eisberg al frente! ¡Eisberg al frente! Han parado las máquinas. ¿Estás bien? Sí. Oiga, sobrecargo. Señor, han parado las máquinas. ¿Qué sucede? Es que hubo un reporte sobre un iceberg, señor. El capitán detuvo las máquinas sólo para mayor seguridad. ¡Qué maravilla de barco y qué servicio, eh! ¿Qué crees que hicieron? ¿Tenés? El capitán detuvo las máquinas sólo para mayor seguridad. Tienen hielo en el mar... ...y le pegaron a un Izer. Tuvimos hielo fresco. Todo el puente está cubierto. ¡Sómese un trago, amigo! No he visto nunca un Izer, querido. ¿Quieres que salgamos a verlo? Es buena idea. Nos aplicaremos. Es mejor. Órdenes del capitán. Vayan al bote salvavidas que les corresponde. Abríguen. No hay por qué asustarnos. Tengan calma y tranquilidad. Los hombres tendrán descuente. ...de las calles... Para acompañarnos y retrocederán. Tranquilos. Por favor. Mujeres y niños sólo. Los hombres tendrán descuente. Cuidado, señora. ¡Eso! Eso es. ¡Eso, chiquitito! Y este otro Cuídalo, ¿quieres? Sí, señor ¡No! ¡No, no! ¡No quiero ir! ¡No! ¡No! Escúchame, querida, escúchame ¿Has olvidado tus puntos matrimoniales tan pronto? Amar, honrar, obedecer Irás con las otras mujeres en el bote cuatro Perdona, perdona He amado nuestro matrimonio durante los seis días, cinco horas y veinte minutos que duró Y también nuestra primera pelea Cuando vuelvas a tener otra pesadilla, crees en cada palabra que digas Vamos, désepriso, señora Está bien, está bien Buenas noches, querida Mi amor Bien, bájenlo Dios, mi vida ¿Ya no? Te adoro, Eric Eric Folley nunca volvió a esta casa Más de mil quinientos pasajeros perecieron aquella noche a bordo del Titanic Eric Folley fue de los muertos Han visto algunos de los inexplicables hechos sobrenaturales que rodean la vida y muerte de un gran trasatlántico Pero, recuerdan este libro Es una novela publicada en 1898 Catorce años antes de que el fatídico Titanic fuese soñado siquiera El título, utilidad El autor, Morgan Robertson Es la historia del navío más grande que ha surcado los maris Llevaba en su primer viaje a los grandes y ricos del mundo Y una noche de abril Chocó con una especie El barco de este libro Era de setenta mil toneladas El Titanic, sesenta y seis mil La eslora del barco de la novela Ochocientos pies La del Titanic, ochocientos ochenta y dos Ambos navegaban a veinticinco nudos Ambos llevaban algo más de tres mil pasajeros Ambos tenían botes salvavidas para solo una parte de ese número Y ambos eran considerados inundibles Oh, algo más aún El autor llamó a su navío Titanic T Cur bef reminds As 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 Apps As Gracias por ver el video.